¿Ese es de la empresa? Sí boludo Es de la empresa Mirá lo que es Hablé Julio que es de tu Jeta ¿Qué puto te importa vos? Se produjo un error o algo intentado ¿Pero por qué no me sobas de tu Jeta? Pará, no te pongas tan violenta Mirá lo que es esto boludo No... Es que tenía que avisarle a alguien de las cosas Si... Eh... Llamarle a tu Jeta un contacto que tenés ahí boludo Ya... Qué barra Qué barra Jesús, María y José No, se nos va a quedar con la venta Yo no vi que estaba tan inundado todo Mirá... Por... Por...